Toma, 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 sí que toma, toma, na valiakazuka, toma, cagoma, detrebofó, toma, me fucho loquito, toma 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 Te mato, te mato Te mato, te mato Te mato, te mato Shit, shit Te mato, te impuro Yo paso de todo en el mundo Me merezco respeto contigo Por eso me paso contigo Porque no te afasta, no me destino Me entiendo ahora, no falo latino Te entiendo en mi adrena, calla la boca Si no voy a ti matar Te mato, te mato Toma 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 Et Mozambique passe au massacre Rien joue au mal qui ne sont tigres Mais tu me letras, te chame au pobre Si tu te mato, te mato Si tú te hablas voy a chutar Ahora apanhe, déjese la cintura ¡Ay wey! ¡G! ¡Toma! ¡Vamos! 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 ¡G! Dj Gaga aumenta el son Quiero mostrar que tengo el flow Mostrando el instinto como yo soy Con la cena estoy en la drena Dj Gaga aumenta la cena Con ese son voy a te ña ña ¡Vamos! ¡Toma! 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 No, 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 baby